Comunicación con Irene Benito, nuestra compañera de La Gaceta, que habitualmente se ocupa de los temas relacionados a lo que está sucediendo en la justicia. Buen día, Irene, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buenos días a la ciudad. Gracias. Irene, pongamos en contexto a nuestra audiencia. Estamos hablando de un juez que a su vez denunció a un magistrado de la Corte, a un ministro de la Corte Suprema, y que lo acusa de querer influir en una causa que a su vez involucra a un legislador, a un integrante de otro poder del Estado, e inclusive, según el relato de la crónica que está hoy en la edición Papel y Digital de tu autoría, con pruebas, creo que son casi inapelables, ¿puede ser? Así es, ayer ha sido un día realmente muy intenso, porque como todo el aviso sabe, la provincia cambió finalmente de sistema procesal penal, y en ese contexto, digamos, bastante particular, único, recordemos que hace 30 años que regía el sistema anterior, apareció esta denuncia del juez Enrique Pedicones. Aprovecho esta introducción para decir algo. Pedicones refiere a hechos ocurridos en el 28 de julio de este año, y en la propia denuncia, él explica que recién va a presentarse a la justicia para pedir una investigación, porque él ya quedó desprendido de la causa BUSI, justamente por el cambio de sistemas procesales, por el cambio de códigos... Claro, ya no está bajo su investigación, digamos. Bajo su jurisdicción, exactamente. A partir de ayer ya dejó de ser camarista de apelaciones, pasó a ser tribunal de impugnación, y el caso de BUSI está en el sistema de conclusión de procesos remanentes del código anterior, que tiene su propia estructura de jueces donde ya no está Pedicones. Esto me parece, también es cierto, es una cuestión técnica, pero es muy importante para entender por qué ayer han pasado estas dos cosas al mismo tiempo. Cosa que, digamos, situación que me parece muy relevante desde el punto de vista institucional. Efectivamente, la denuncia que ha presentado el ver Pedicones ante Daniel Marrancino, que es el ministro público subrogante por la licencia de Bruno Jiménez, refiere que ha habido dos conversaciones con el vocal Daniel Leiva. Una de ellas ha sido una conversación telefónica, donde aparentemente, según lo que cuenta siempre Pedicones, Leiva le pide una reunión, y él cuando descubre que lo llamaba, toma el acabón y lo graba, y lo graba en presencia de Fernando Valladares, que era el secretario de la Cámara de Apelaciones. Este secretario toma nota de lo que dice Leiva en esa conversación telefónica, según siempre la denuncia, y empieza a labrar un acta. Pedicones y Leiva, pedicones, ponen de acuerdo, y van a una conversación en un bar. Entonces, antes de entrar al local, Pedicones dice que va a su casa, que busca un iPod, que es un dispositivo para almacenar audios, y que lo enciende, que lo enciende en su casa. Según la denuncia, él caminó en su casa hasta el bar, se sentó en el bar, así se encontró con Leiva, y Leiva le pidió, con unas palabras bastante, digamos, particulares, que invitó a nuestra audiencia a leerlas, según los líderes de Pedicones, a influir en la decisión de la causa de Bursi. Ese día, a las 10 de la mañana, el 23 de julio, había una audiencia pública convocada por Pedicones para tratar un pedido del legislador Ricardo Bursi. El legislador Ricardo Bursi había sido denunciado por un supuesto abuso sexual y unos presuntos actos de corrupción por la misma persona. La misma mujer, el más joven que lo denuncia, le atribuye dos cosas. Uno, una supuesta violación, y luego el manejo irregular de cuentas bancarias. Bursi alegaba que no podía acceder a los detalles de diputación. Él ya había, digamos, manifestado que todo esto estaba armado, lo había dicho, digamos, en declaraciones periodísticas en las redes sociales. Entonces, su abogado, Juan Coromás de Armandia, decide entonces pedir una audiencia para justamente conseguir que le dieran acceso a la causa. Pedicones la llama, accede, va a la audiencia, y allí Pedicones falla a favor de Bursi. Es decir, falla a favor de que le den la información de la imputación que tenía en su contra. Esto fue lo que vimos, lo que la Gaceta cubrió, lo que se cubrió en ese día. Ahora, ayer, Pedicones ha hecho un relato de cosas que no habíamos visto, supuestamente que ocurrieron también. Donde dice que, y es otra parte quizás más delicada de su imputación, de su exposición, que le invocó al nombre del gobernador Juan Manzur y del vicegobernador Juan Juan Jaldo para decirle que Bursi era funcionar a su espacio de oficialismo y era necesario que manejara las intensidades de la causa. Es decir, que no quedara ni demasiado suelto ni demasiado apretado. Según lo que dice la denuncia, no fuera a ser que el espacio de fuerzas republicanas se desmadrara y esto le jugara políticamente en contra. Claro, claro. Es tremendo, Irene, ¿no? Esta situación es algo... A ver, recordemos que en el ámbito político, la relación de Bursi con el oficialismo viene siendo de alguna manera expuesta o denunciada por distintos sectores de la oposición, ¿no? Por otros sectores, por supuesto, que no son fuerzas republicanas. Es una causa que realmente tiene unas connotaciones institucionales gravísimas. Claro. Al margen, por supuesto, de la supuesta presión a un camarista por parte de un juez de la corte. Claro, involucra a los tres poderes. Cita al gobernador y al vice, a un legislador, al vice que a su vez es presidente de la Cámara. Es realmente un golpe muy duro a las instituciones, por lo menos la denuncia. Habrá que ver qué asidero tiene, pero la denuncia es muy fuerte. Así es. También es importante enfatizar que ayer hemos llamado al vocal Daniel Lega. Quiero decir que la Gaceta organiza un equipo para tratar este tema. Este equipo está integrado por Federico Bernabé, Álvaro Orane y yo. Y que hemos hablado con el vocal Daniel Lega, por eso lo llamo el textural. Y él desmiente, centralmente dice que él nunca ha hablado con ningún magistrado, con ninguna causa. Nunca se ha influido en las decisiones judiciales. Él atribuye el acto de pedicones a una sanción que el mismo Leiva, Daniel Estofán y el general Rodríguez Campos, otros dos vocales de la Corte, le impusieron la semana pasada, el día jueves, un apercibimiento por aquel hecho bastante pintoresco, por decirlo de una manera, que fue la causa de los villares. Donde, según si ustedes recuerdan, Pedicone intentó controlar un operativo preventivo de la COVID-19 en el local Puntibanca, en varios villares de nuestra ciudad. Y en ese contexto, Pedicone no pudo hacer una audiencia, me declaró Steyn, de hecho, porque la Corte ratificó que no estaba afectada a la ministeria que había en curso por justamente el cambio de códigos. Y también a Pedicone le negaron el ingreso a la sala de audiencia, terminó en el pasillo. Mariana Merletti, la directora de la Oficina de Gestión de Audiencias, que luego del acceso dijo que era policía de la Corte. Sí, fue un bochorno institucional como lo mencionó el juez, y él pedía a la Corte que se investigara. Los vocales, Claudia Dar, que presenta la Corte, y Daniel Poce estaban de acuerdo y querían investigar lo que había sucedido. Ahí Pedicone expuso una conversación por WhatsApp con el relator de Daniel Leiva, que es Andrés Valmedia. Y, pero bueno, la mayoría de la Corte que formaron justamente Leiva, los 10 campos y Estafán, decidieron su escenario. Entonces, Leiva dice que esa sanción ha sido, digamos, el detonante de esta patraña, de esta mentira, de esta falsedad que ha expuesto Pedicone a ver, y que, de alguna manera, lo que busca es maliciosamente ensuciarse en un hombre por haberlo corregido en un exceso que tuvo Pedicone. Ahora, Irene, una consulta. No sé si tenemos conocimiento, si en la denuncia Pedicone adjuntó como pruebas los audios de estas charlas, de estas supuestas charlas con Leiva. En la denuncia refiere que existen las grabaciones y que él las va a entregar por su valor, digamos, probatorio, cuando lo llamen a ratificar la denuncia, cuando lo llamen a declarar. Que él va a aportar en esa situación los audios. Ahora, sí, perdón. Él, algo muy importante, refiere que sí, ayer sí proporcionó el acta. Esta acta que labra el secretario Fernando Valladares, donde él, después de letra, digamos, supuestamente, según lo que dice Pedicone, ha escuchado a la vocal Leiva convocada a esta reunión antes de la audiencia de UCI, y luego ha escuchado al camarista Pedicone decir lo que pasó en el bar y decir que él va a hacer la denuncia cuando se detenga la causa. Ahora te hago una consulta, Irene. Esto es para tratar de tener un contexto de qué asidero, reitero, puede tener esta denuncia. ¿Qué valor probatorio tiene, podría tener, en cualquier causa, obviamente, particularmente en esta, un acta de estas características, por un lado, una grabación de esas características, por el otro? De existir ambas cosas y de estar y de presentar las Pedicone, como dice. Seguramente el concepto se va a trabar ahí. Nosotros, digamos, tenemos, por ejemplo, voy a citar un caso conocido. El audio de, ¿se acuerda el intendente de Caliba, Francisco Caliba? Sí. De Cajer de Valle. También, digamos, aparece aquí como prueba este grabación. Es algo que, por lo que ha ventilado el juez de, quien era el juez de esa causa, Mario Brásquez, ya había una discusión sobre el audio en ese proceso. Es un proceso que no avanzó casi nada, se comenzó en noviembre del año pasado y después lo agarró la pandemia y eso lo detuvo. Es curioso, es muy llamativo, pero puede incluir. Velázquez dijo que no había en Tucumán, escuchen bien, ninguna estructura investigativa para peritar los teléfonos. Los teléfonos y las grabaciones. No había que irse a hacer la peritación a Santiago Orester o Salta. Entonces, esas son pistas para entender lo que podría pasar en estas causas. Realmente, la investigación requiere de toda una voluntad, por decirlo de una manera, que hay que ver si va a existir. Pero también es hacer de, digamos, a diferencia quizás, pero que hemos presenciado en otras oportunidades, con elementos políticos e institucionales distintos, que a lo mejor hagan la diferencia, ¿no? Claro, claro. Bueno, gracias Irene por ayudarnos a entender un poco esta causa y vamos a seguir, por supuesto, en la Gaceta, el desarrollo de lo que va sucediendo con ella. Gracias Irene. Muchas gracias a ustedes. Que estés bien. Buen día. Gracias.